La consulta del Dr. Escarabajo 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 Los conciertos de The Sun, por el tema de la pandemia, no hemos podido dar casi ninguno, hemos dado muy poco, y lo que se va a encontrar la gente en otros conciertos cuando se puedan hacer, que espero que sea en breve, es energía, es energía que tenemos dentro, rabia, y luego también buen rollo, no solo somos un grupo, digamos, melancólico, sino que también somos gente happy. La visión que nosotros tenemos del panorama nacional musical es que estamos en un momento complicado desde mi perspectiva. De mi humilde opinión, estamos en una situación en la cual se ha ido haciendo mucho de lo mismo, había tres, cuatro bandas buenas y muchísimas que se les parecían demasiado y al menos a mí no me estaba aportando nada. Luego hay bandas más en el underground que no se les conoce, que están bastante bien, pero aquí en España cuesta bastante el repuntar y más si cantas en inglés. Bueno, en España tenemos buenos músicos, buenos creadores, pero realmente a mí personalmente la música de nuestro país, con excepciones, no es lo que me ha influido notablemente. En cuanto a nuestra ciudad, en Murcia hay un gran movimiento desde los últimos 10 años, en los cuales salen bastantes grupos, desde Second, estuvo Newman, hay bastantes, bueno, M-Clan que están súper consolidados y demuestra que aquí en Murcia se hacen bien las cosas, ya que te guste un estilo más u otro ya es distinto, es algo subjetivo como ya estaba hablando antes, pero la calidad está y eso es indiscutible. Yo espero que se nos pueda ver pronto, seguro que en salas y estamos preparados para lograr falta. Si nos llaman de festivales ahí estaremos, yo creo que más temprano que tarde estaremos. Yo espero que el mundo sea igual después de la pandemia. Lo que pasa es que es algo que nadie sabe, están intentando, más que intentando, yo noto que hay una reducción de nuestros derechos, que todo lo que se reduce en cuanto a derechos y libertades luego es difícil de recuperar. Con la justificación de la pandemia, pues yo creo que se están excediendo en determinadas limitaciones, pero bueno, yo espero que luego después de la pandemia podamos estar normal, porque si no va a ser esto un poco duro, tanto emocionalmente, y yo me niego a aceptar que tenga que vivir con una mascarilla por todos lados, que no pueda ver tranquilamente a mis padres, eso parece que va a tener solución, parece, con la vacuna, pero yo quiero abrazar a mis amigos, a mis padres y darle dos besos a la gente que conozco o que voy a conocer, como hemos hecho siempre aquí en España, es una de las cosas buenas que tenemos, esa es mi opinión. En cuanto a si seremos mejores personas o peores, yo creo que el ser humano no cambia, puede modificar determinadas cosas, mejorar o empeorar, pero la esencia no la vamos a cambiar, el que es buena persona seguirá siendo buena persona y el que es un poco, digamos, mala persona, pues seguirá así. Y no creo que esto cambie para nada, nos acostumbramos rápidamente a todo y no creo que vayamos a modificarlo. En cuanto a recomendar un libro, ¿Qué estoy pensando? El principito, aunque sea un libro más infantil, pero lo recomiendo, siempre me ha gustado. ¿Una película? American History X, siempre me ha gustado. ¿Una canción? Black de Perla, un álbum o Key Computer de Radio G, un grupo solista. ¿Qué es lo que se llama? American History X, siempre me ha gustado. Con el cordero. Sí, no hay duda. Un abrazo para toda la gente, muy amable y ser felices. Un saludo para todos y todas. Adiós. Un saludo para todos y todas.